¿Cómo están? Buenas tardes, lunes 19 de agosto, comenzando una nueva semana con todas las ganas, con toda la energía en nuestro programa. Sígueme, esperamos que hayan tenido un muy buen fin de semana para los que estuvieron largo, largo y para los que no, no, así nomás, cortísimo. Para los que no, no, para los que no, bueno, no. ¿Cómo están, Carla, querida? Muy bien. A su lado, Michael Doltán, que hoy día vino con las zapatillas que... Para no perderme. Para que nadie lo viera. Los calcetines de papas fritas. No estabas viendo los calcetines, los míos son de paba frita. De rojo. Y los tuyos son de... De donuts. Vuestros calcetines también. No, de donuts. De rojo, Daniel Arangui. ¡Mira, mira! ¡Ay, no, de conejitos! ¿Mueren peludos? De conejitos. Para que vean que tengo el gulleo tierno, pero... No sé, hay muchas cosas que vamos a hablar hoy día contigo después de tu visita a otro programa en otro canal. ¿No? ¿Y de los mensajes que le mandó a Ceci el viernes? Y del empresario que estaría conociendo y que nosotros no enteramos por el prevera de la pamelanía. Yo estoy conociéndome con alguien que me gusta de verdad y no hablo de mí. Eso lo dijo ella, se lo dijo a la secundaria. ¡Sí, yo hombre, sí, yo soy hermoso! No, yo soy hermoso. Vamos a tener todas las explicaciones. ¿Quieres aclarar algo al tiro o más ratito? O más rato, cuando quieras. ¿Más ratito? Ok, más ratito. El más guapo y choro de nuestro programa Y nuestra invitada del día lunes Sí, es ella Hasta acá, Fanny Cuevas En una plataforma para adultos ¿Cuánto tiempo, Fanny? Desde incluso millones de años atrás Cuando estaba el mundo puesto Sí, hace tiempo Mucho tiempo ¿Cómo han estado estos años? ¿Con emprendimientos? Sí, seguimos full trabajando Yo siempre he estado trabajando Si ustedes no saben de mí, yo sé Pero yo sigo trabajando siempre ¿Y ahora le gustan la plataforma para adultos? Sí, hoy día Hoy se lanza la plataforma ¿Ahora? ¿Han rotido más? ¿Me gustan lo estupenda que está? ¿Puedo mostrar la estupenda que está? ¡Mira! 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 Compartir un ratito con ustedes. Comenzamos. Feliz de compartir un ratito con ustedes. Lista, gracias de verdad por venir. Saludos a todos mis amigos de un fire. Ya, el estilo de la otra es alta. ¿Van a entrar a algún reality? ¿Posibilidades? Posibilidades hay. Posibilidades hay, pero todavía no firmo nada. Porque ahí me han estado atentando de Televisión y Canal 13. Porque salió el fin de semana Fanny que está ahí como lista para el próximo del 13. Yo vi. Conversaciones hasta ahora. Yo vi, me llegó y yo dije, ¿cuándo firmé? Vaya, no está todavía listo. ¿Pero te gustaría ingresar nuevamente? Obviamente. Obviamente me gustaría entrar a uno que sea Power C. De competencia. Porque siento que hoy en día, como esto volvió lo de los realities, todavía no llegan como a los realities de antes. Entonces, como que hay ciertos formatos que están medio escopiados. Entonces, a la gente como que no les gusta mucho. Siento que la recepción de la gente con los realities de ahora no es la misma de antes. Obviamente que ha pasado el tiempo. Pero siento que para yo estar en un reality tiene que ser Power. Bueno, un reality buenísimo. Sí, pero para no, ganó un reality. Y estuve en uno de los mejores realities más vistos de la historia de los realities. Absolutamente. Entonces, como la retina de las personas tiene esa Fanny, tiene ese formato y me gustaría a mí estar en uno que digan, oh, wow. No en uno así como, ah, ya pasó. Vamos a estar hablando con Fanny de todo. El humano, lo divino, la rivalidad con Angélica Sepúlveda. Absolutamente de todo. Pero vamos a comenzar contándoles que Camila Andrade, el gran hermano, habló de Kaminsky. De Fran, ¿cómo le dice? Habló del Fran, claro, como le dice. Ojo, hay que ser bien honesto. Ella habla constantemente de Kaminsky. El otro día contábamos cuando con Fideíto le puso te extraño. Pero esta vez lo interesante es que justamente habla de qué sintió ella, cómo vivió ella este polémico llamado de Kaminsky. ¿Se acuerdan que cuando llevaban una, una semana y media de encierro, suena el teléfono rojo y Kaminsky llama a Camila Andrade? Nosotros lo debatimos largamente acá. Para variar peleamos con Sergio, que si era aprovechador Kaminsky, no era aprovechador. Si el mensaje lo estaba leyendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que nosotros decíamos, está demasiado leído ese mensaje. Bueno, todo, todo lo contó Camila Andrade en una conversación que tenía junto a Iván, junto a Participante, un poco de cómo ella se había sentido en el contexto de qué cosas pueden pasar. Si pueden entrar familiares a un congelado, si pueden compañeros llamar por el teléfono, qué sé yo. Y ella dice, voy a leer textual. Dale. Con o sin interpretación. Sin interpretación. Sin interpretación. No estamos para interpretación. Sin interpretación. No, no estamos para interpretación últimamente. No, verdad. Ya, mira, dice, comillas. Llevábamos una semana y media, se refiere a lo que ella llevaba encerrada, ¿cierto, Andrea Hermano? Bueno, las agradezco, de verdad que sí, que Kaminsky la haya llamado. Fue hermoso escuchar al Fran. Fue lindo sentir el apoyo. Aparte me dijo que hablaba con mi papá todos los días. Listo, ya, así bacán, como que sea por pagado. Pero qué ganas de saber cómo estás tú, porque ellos nos ven todo el tiempo, pero nosotros estamos tan aislados que yo quiero saber cómo está la otra parte. O ver a mi mamá, a mi pololo. Yo estaba tan nerviosa, cuenta cuando llaman, porque recordemos que suena el teléfono, le dicen, Camila, alguien te va a hablar. Ellos no sabían que le iban a hablar directamente a Camila ni que le iba a hablar. Uno, ¿quién iba a ser? No iba a ser el papá o la mamá de Camila. Obvio que iba a ser Francisco Caminsky. Ya, pero no somos tú conmigos, si yo soy el mensajero nomás. Esta llamada está más paustia que yo. Sí, yo creo que me pusieron de acuerdo incluso antes de que entrara. Ya sabía que iba a llegar esto. Terminemos ya ahí, ahí las en bolsa. Terminemos lo que pasa. Siga, perdón. Dice, yo estaba tan nerviosa, lo mío fue muy inesperado. Otras veces te preparan, no sabía quién era, qué era, todo el mundo escuchando por alto parlante. Contestó Sebastián, no contesté yo. Una, güey, muy, muy rara, muy friqueado. Me duró segundos. Además, el Fran dijo mil, güey. Seguro las tenía anotadas. Ojo, ella lo conoce, viene a confirmar lo que nosotros pensamos. O se las anotó ella antes de entrar. Ay, tú que estás conociendo a alguien, cree en el amor, por favor. También puede ser. Me acuerdo que esa misma noche intenté recordar todo lo que me decía y fue imposible. El día siguiente ya necesitaba que me repitieran el audio. No dura nada en tu corazón. El corazón lo puse yo, pero no dura nada en serio. No, no, hasta ahí llega ella. Lo único que le voy a creer ahora, Camila Andrade, es que no dura nada. El audio en tu corazón. No, yo eso quería saber. ¿Tú estás diciendo que Fran no dura nada? No, digo que el audio. Ah, el audio, por favor. Oye, que son ordinarios, de verdad. Ah, por favor. Ahora, yo no entiendo bien esas relaciones. ¿Por qué? Que separan familias y después se meten a un reality. O sea, están cuántos meses juntos y después a distancia. Después de un amor a distancia, es como raro eso. Pero por eso van a arreglar, porque a distancia. ¿No lo es de Tiffany en la relación Kaminsky con Camila Andrade? Es que siento extraño a una relación que para destruir una familia se supone que uno tiene que estar con esa persona a todas. ¿Cómo deja a esa persona que amai tanto por entrar a un reality? Es raro. Yo encuentro raro y estar tanto distanciado como una relación cuando uno se junta. Está ahí recién, conociéndote. Está ahí los primeros meses, los primeros seis meses. Después del año yo no llevo nada, pu. Pero te piensas que ella quedó sin pega, sin nada y mediáticamente ella ahora está mostrando otra cara. No, claro. Ella está grabando su imagen, lo tenemos que ver. Claro, pero yo estoy hablando de la relación de amor. ¿Dónde está ese amor que tú cuando te unís con una persona no querís separarte? Fanny tiene un punto y nosotros lo decíamos acá en el fondo, si Camila imaginemos que llega a la final del reality, ella pasaría, según los tiempos que ellos entregaron, porque los tiempos también son un poco confusos, ella pasaría más tiempo encerrada que en pareja. Entonces ahí efectivamente uno dice ya, ¿dónde están tus prioridades? Ahora, a mí en lo personal, que Sergio me mira con una cara que me da a mí en lo personal me parece que ella efectivamente estaba tan mal mediáticamente y siempre lo he dicho, yo creo que a ella se le castigó más que a Kaminsky, que yo en el mundo Michael siento que la responsabilidad era mayor de Kaminsky que de ella, que me parece que de verdad esta era una jugada en el momento preciso para poder sembrar el día de mañana trabajo y volver a los medios y a la Camila la sacaron de la pega, por ejemplo. No, pero independiente de eso, sabés que lo otro, imagínense Camila hubiese terminado con Kaminsky antes de entrar al reality o algo así. O sea, era imposible, ellas de verdad tenían que seguir esta relación por último mediáticamente hablando. Es que si Camila no hubiera estado... Imagínate, se rompe una relación, se rompe un matrimonio. Yo no estoy diciendo que el matrimonio, yo no creo eso. Sí, pero si Camila no hubiera estado metida en esta relación, o sea, Camila no se hubiera metido en esta relación y hubiera pasado este escándalo, Camila nunca la hubieran llamado para ser parte de este reality. Pero Camila no le hubiera interesado a lo que... Camila era una animadora clase B, porque todos saben que la animadora está A, B, C, yo creo que ya C, D, alguna cuestión así. Trabajaba en un programa que nadie lo veía. Estaba muerta en televisión por algo que el ex pololo le estaba poniendo un centro para que pudiera trabajar porque más encima lo que iba a trabajar no se lo pagaban. Entonces ella, si no se hubiera involucrado en todo este escándalo, lo más seguro es que Camila estaría sí, pero eso es una consecuencia. Ando ir hinchando lo que... Sí, pero... Perdón, es una consecuencia de antes de ese programa había estado sin televisión, estaba trabajando en inmobiliaria, exactamente, pero una consecuencia de también la destrucción de su imagen. O sea, lo que dice Michael es súper fuerte. A ella se le jugó muchísimo más que a cualquier otro de los... Cada acto tiene consecuencias. Absolutamente, señor, no te estoy discutiendo eso. Más en un país machista. En un país machista. Pero con todos los antecedentes que dice la Dani que conversamos acá coincide perfectamente el por qué entra en reality. Primero... ¿Por qué no está enamorada? Primero es... Primero por un tema... Eso es lo primero. Primero por un tema económico, que es súper válido, le pagan muy bien. Obvio. ¿Cuánto le pagan? Y segundo... 500 lucas diarios. No, son como 750, 800 lucas diarios. No, 500 mil pesos diarios. A las chavas le pagan lo mismo. Bueno, pero hagamos cuenta que son 500 mil pesos diarios. Igual es harta plata. Igual es cene plata. Sí, bueno, mucho daño. Pero... A la semana... O sea, dos millones y medio a la semana. Más de dos millones y medio a la semana. Amiga, la madre mática no solo en la semana. Tres y medio. A la semana. Pero cuando empezamos a hablar de... Para hacer un reality es poco. Es poco. Es poco para un reality. Es que el Vegas... Pero cuando empezamos a hablar de que lleva muy poco tiempo y que entró a un reality y que eso significaría en cierta manera que no están enamorados con Francisco o que ella prefirió entrar a un reality aquí netamente hay un tema de plata porque el tiempo son dos meses, tres meses acaba y después puede estar todo el día con quien queráis. O sea, sea Camila, sea Juanito Pérez. Pero en un mes, dos meses pueden pasar cosas afuera. Camila, que pudiera un festival y se puede enamorar de nuevo. Sí, pero por ejemplo... Pero si nosotros analizamos la situación y ella está en un cambio de imagen súper importante... Que se la está haciendo en Chilevisión. Sí, pero... Porque obviamente que hay gente que trabaja ahí porque Camila trabajó en Gingo ahí también. Yo trabajé con Camila Andrade y sé de muy cercano que ella también tenía relaciones con productores de... Como Ignacio en su tiempo que no me acuerdo el apellido ahora. No, no era Corbaná. Pero era otro Ignacio que estaba ahí en Gingo y él... Pero lo que sí... ¿Ah? Lo que sí, ojo, que la producción de Gran Hermano... Ya, está defendiendo los jefes, no la hagas caso. Espérame, la tiene... ¿Cómo se llama esta producto? Cuarzo. Sí. Que es Cuarzo Argentina. La producción... Y hoy día y me consta, me consta que las decisiones la está tomando más Argentina. Pero hay gente en el canal que la conoce. Si para qué... Yo... Entró a la base de imagen. Camila no es una Santa Paloma. Que la gente ahora le caiga bien por la imagen que le han hecho de televisión es otra cosa. Matías. Pero Matías era de calle 7. Matías Bozar de calle 7. Y trabajó en Gingo. En Gingo también trabajó Matías. Sí, puede ser. Pero Matías ya no era en la tele. Él era asistente de Alex Hernández. Pero eso fue hace millones de años y tuvo una relación formal con él. Eso fue hace más. Sí, pero lo que yo voy es que todo el mundo sabe que Camila también tiene sus truquitos afuera para que le laven la imagen. A mí no me cae bien ni me cae mal la Camila pero yo soy televidente. Por suerte. ¿A qué te refieres Fanny que le laven la imagen? Sí, porque hay gente ahí que quiere que la Camila esté bien como siempre. Cuando estuvo en Miss Chile también estuvo con uno que también la llevó al éxito y al que ganara. Todos sabemos también las cosas. ¿Por qué se hacen así como los que no? Sí, a puras penas. Nosotros trabajamos muchos años en la red y yo en la red créeme que la Camila estuvo en la red mucho tiempo y no se involucró con nadie dentro del canal. No, en esa época ella se pololeaba con Daniel Valenzuela por lo menos en la época en que yo trabajé con la Camila y después estuvo con... Siempre se me olvida el pum, 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 pum. Sí, pero... ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Pero ustedes están hablando de las relaciones oficiales de la Camila Andrade. Pero las que ustedes no saben... Es que créeme que en el canal no había con quién. De verdad. Quizá en la red no, pero en Chile decían que en el canal no había con quién. En el tiempo que dice Fanny que ustedes trabajan en la red con ella, ella sí era amante de su dentista. Silencio. Absoluto. No, porque en esa época ella andaba con el ex de la calle Bastidas. Te estoy hablando de la época en que yo trabajé con Camila. Yo lo único que te voy a decir que yo tengo información que Camila anduvo con tres personas a la vez. Sí, pero es el dentista no es el dentista. Y dos gallos pasados. Desde la noche es que dos gallos pasados en la familia. Pero, ¿qué? No, 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 no. Porque si estaría enamorada tanto de Kaminsky no hubiese entrado al reality independiente del dinero. Escuchemos Fanny, por ejemplo, la versión que tiene Sergio. No, sí, la versión que tengo yo en el fondo es lo que se puede percibir en la televisión que en el fondo a diferencia del reality de Canal 13 siento yo y creo y por eso que a lo mejor no le ha ido tan bien el rating es porque está mal pauteado o no está pauteado. Yo no veo pauteado normal, de verdad. No es contenido. No le veo contenido pero ese contenido se lo tiene que dar un director o un Ignacio Corbalán que por más cuestionado que tiene inventa pelea inventa el rol de la persona. Y el casting que hicieron de la ONN versus los conocidos tampoco los favorecidos al canal. En ese contexto escribía Camila Andrade a conversar con gente y yo no veo de verdad y te insisto yo no soy pro de Camila Andrade y ustedes perfectamente saben por qué. Porque eres amigo de Carla Jara. Sí, soy amigo de Francisco y de la Carla y de hecho a mí me consta que Francisco ve la televisión y tiene los seis canales viendo las distintas cámaras que hay en el hermano y de repente ella dice son cuatro cámaras no más. Bueno, no sé cuántas son pero de repente por ejemplo dice hay pucha cuestión y se me quedaron la uña y Camila Andrade va al día viernes y llega con el productor y dice muchas gracias y se mandan mensajes que solamente él sabe y que ella sabe y que a mí me consta que no se pueden mandar mensajes porque no se puede De verdad acá hay un tema que la gente no cree y que a mí me consta que acá de verdad hay una relación muy fluida entre Diego Rutia con Carla Jara aunque no lo crean una muy buena relación donde ya ya está Maranito con esta pareja conversando con su hijo y también muy fluida de Francisco Camila Andrade donde también Maranito su hijo en común está en buena onda con los dos más allá de que uno esté encerrado y que uno no esté encerrado pero acá hay una cuestión que ya hay que empezar a subir las cosas acá finalmente ya hasta cuando porque no le crees a Camila Andrade porque yo creo que si uno está enamorada y uno se expone a tanto a tanto juicio de las personas que te destruyan a que te escriban mátate en tu departamento porque eso es lo que le escribían a la Camila es porque uno está enamorada pero eso no hay que normalizarlo no yo pienso que es del terror yo estoy diciendo que es horrible pero si ella se expuso a todo esto por amor ¿por qué deja Camila Andrade es parte de la relación yo no entiendo yo creo que es súper interesante lo que tú estás poniendo sobre la mesa porque efectivamente son distintas visiones de lo que es una relación yo no sé si uno se enamora tan rápido a mí me parece muy sentimiento encontrado porque yo no sé si uno se enamora tan rápido si efectivamente es como ese amor de entregar la vida pero por otro lado y también digo se expusieron a tanto lo pasaron tan mal que yo creo que hay algo que si no es amor es cercano al amor pero también lo agarro por el otro lado en el fondo ¿por qué Camila tenía que dejar pasar esta súper oferta económica en pro de una relación? si en el fondo lo que también nosotros estamos valorando como sociedad y que me gusta mucho es que la mujer independiente del hombre como era antiguamente ¿cierto? pueda ir desarrollarse profesionalmente Camila su sueño y su meta en las comunicaciones es ser animadora no es ser animadora entonces yo creo pero independiente de eso yo creo que esta apuesta era justamente para como bien tú dices limpiar su imagen que la gente la conociera desde otro lado y después verá si la relación era tan firme pero a mí me gusta que ella haya privilegiado el tema laboral por sobre lo personal ¿se entiende? es que si no hubiera sido por lo personal no hubiera tenido esta propuesta laboral pero ya que estamos en esto agarramos una a la otra ya agarro lo profesional porque Kaminsky igual quedó con trabajo porque ella no está enamorada ¿ustedes creen que ellos van a durar mucho tiempo después cuando ella salga? yo creo que no es cuestionable el amor de ellos o sea a mí me parece que si ella está enamorada o no la verdad que nunca estaba a mí como me parece que ella sí seguramente asuma ni te importa si estén enamorada no pero a mí me parece que los dos no es cuestionable como el amor ¿desde qué punto uno puede cuestionar el amor de una pareja? pero es interesante debatir las decisiones por supuesto que sí lo que te estoy diciendo es que yo no creo que por los actos porque a ver ella no tiene hijos partamos la base ella no está dejando un hijo afuera o sea la mujer en general cuando no hemos oye perdón si deja hijo afuera en cuidado tampoco por eso te lo digo cuando tienes una propuesta laboral uno en general de ese tipo cuando tú tienes que dejar a tus hijos uno de los primeros que piensas como madre es de sus hijos no en el marido o en el amor de tu vida porque eso cuando perdón quiero terminar cuando es tu amor si tú decías amor verdadero te va a esperar ni siquiera te lo cuestionas porque te va a esperar y si no te espera no sé es el amor y punto chava yo creo que esto es parte de una conversación precisamente de pareja obvio ella lo tiene que haber meditado y posteriormente haberlo hablado con Francisco recordemos que Francisco también fue tentado para estar en los dos realities y él decidió no porque tiene su trabajo en la radio tiene otras cosas entonces él decide marginarse de estas ofertas pero yo creo que cuando uno conversa las cosas como pareja y prueba de ello este llamado y como ella no se ha involucrado con nadie y yo estoy con Michael yo creo que no se va a involucrar con nadie de verdad bueno puedo dar mi punto de vista yo no estoy de acuerdo con Carla que el amor no es cuestionable porque si tú como mujer fuiste capaz de aceptar estar con un hombre casado y meterte en ese matrimonio porque el cuento de que ella esperó que el otro se separara para estar con él eso es mentira y es falso y es indudablemente falso hasta ella misma la pillaron diciendo que había empezado su relación con Kaminsky en febrero cuando se le mezclaron las fetas se le mezclaron las fetas todo el mundo sabe que ella le puso el gorro a su pololo con Kaminsky que Kaminsky le fue infiel a su hijo le fue infiel a su señora a su familia porque cuando tú tienes una familia no eres solamente infiel con la mujer eres infiel con la familia entera sobre todo cuando esto es muy público entonces si el amor no es cuestionable de que estamos hablando de una calentura porque para mí deja todo deja todo por amor y está con tu amor amante y acepta a tu amante como tu nueva pareja por amor a mí me parece un regalo pero no por amor o sea por qué por querer escalar y hacerse conocida cuando ella quería ser animadora y eso jamás es que uno está mezclando cosas es que uno está mezclando conceptos yo estoy diciendo que si tú dices que el amor no es cuestionable para mí lo más importante y toda esta cagada que quedó por amor yo no puedo pensar que lo que yo siento Dani a lo que me refiero si yo el amor lo vivo de una manera yo no puedo cuestionar cuestionarte a ti como tú vives tu amor yo quiero decir algo te dejaron todo por amor a lo que va la Carlita es que las decisiones las podríamos debatir pero la forma en que tú vives el amor es personal quiero decir algo uno no anda así como por el amor ah ustedes están casados es que yo vivo el amor libre así que me voy a meter ah ustedes están casados hay mucha gente que anda así la verdad eso para mí no va sí que hay gente como lo es ella pero no es algo no es algo bonito meterte en una relación yo creo que todo lo que empieza mal termina mal y punto ya pero no puede ser ojo y para poner otro punto de debate sobre la mesa porque en el fondo aquí también está pasando un poco nos estamos centrando en la figura de Kami Andrade y nos estamos centrando en las decisiones que ella tomó a juicio de una conversación social que estamos teniendo acá acertada o erradamente y no puede ser por ejemplo que Kami Andrade efectivamente Kaminsky le decía ¿sabéis qué Kami? yo estoy separado pero en el fondo estoy viviendo en la casa por mí perdón yo sabía públicamente en diciembre subió la navidad el año nuevo dísela solo para poner otro punto no sería primera mujer a la que le dicen efectivamente vivo por hoy por favor tú le compres la rima Dani Dani déjame terminar no pero que la gente como que la apoyar y que la gente le crea te la voy a informar es que se dice que vas a apoyar o no es básicamente por el distinto punto solo para cerrar recordemos recordemos que Kaminsky supuestamente la explicación que le dio a Kami Andrade para irse a Brasil era el tema de que tenía que viajar porque si no Marianito no podía viajar solo con la mamá ¿se acuerdan? pero yo voy a decir no sería con esto si era primera mujer que efectivamente le mienten en torno a cómo está el matrimonio real yo creo que Kamila Andrade hasta el día de ayer se ríe en la cara de Karla Jara ya ayer diciendo ay cuando yo vine al reality me hicieron una fiesta Kaminsky me hizo una fiesta con garzones que no servían el lápiro porque yo estaba así entonces yo estaba así y el garzón veía que me hizo que me bajara el lápiro y me lo llenaba entonces yo creo que un hombre que en ese momento no le estaba pagando ni un peso y le quedó debiendo a su esposa y a su hijo y que se gaste plata en garzones privados para su polola eso es una llamada es como un mensaje subliminal burlándose de la que era su señora por eso la infidelidad es un gran favor finalmente porque el que se lo queda pierde cada uno con cada uno están felices y con eso me quedo yo Carlita no Carlita no cada uno con cada uno Carlita no está con Kaminsky está con un hombre que ahora ama feliz no sabemos pero bueno pero si yo su vida con algo mejor por algo existe la infidelidad y no es un pecado mejor es un pecado es un pecado es un pecado a cabo es un pecado 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 las declaraciones que cada uno está con cada uno y que la infidelidad no es un pecado cada uno está con cada uno estoy conmigo la carga del mismo es un pecado ¿cuál que decíamos que hemos terminado los debates así? no lo terminaste cada uno está con cada uno ahora yo lo que sí quiero escucharles ustedes con lo siguiente porque adivinen a quién fue un arón de nuevo no 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 Kaminsky no déjenlo tranquilo estoy hablando de Carol Dan todo a partir de su dicho sobre Felipe K miroaga ¿de qué se trata esto? se lo mostramos todo y se lo cortamos todo después de la pausa de la misión ahora Duracell es el nuevo patrocinador de Williams Racing y las pilas Duracell Optimum tienen más potencia y más duración así que no olvides llevar tus pilas Duracell Optimum y descubrir un nuevo nivel de potencia gracias Duracell por estar con nosotros en Sígueme seguimos avanzando y después de la magistral declaración de Carlita quiero que me cuentes por qué están funcionando ahora a Carol Lucero así es porque lamentablemente bueno Carol en su podcast hizo un comentario acerca de Felipe Camila por supuesto y fue súper funado porque evidentemente aquí es un tema que creo que lo debatamos de hecho que tiene que ver con que si se puede hablar de una persona cuando ya está muerta y ese es el punto si se puede hablar en positivo en negativo si se puede hablar de una persona o que todo muerto ya es bueno bueno vamos tenemos uno el video de la frase tenemos el video de lo que Carol dijo y de cómo lo funaron vamos a ver ¿saben quién era un muy egocéntrico? y que bueno cuando mueren ya se les perdona todo pero Camiloaga Camiloaga no fue súper egocéntrico pero es que ojo cuando tú lo dices ya no te lo perdonan entonces su caso como él falleció de hecho se ha hablado en varios paneles uno no debería hablar yo soy gran admirador de Felipe Camiloaga pero Felipe Camiloaga vivo estaría funadísimo por miles de cosas negaba a sus parejas miles de a los que estamos vivos no han hecho bolsa él también quizás lo hubiesen hecho pero ese tipo fue una media mea tonta mea tonta y también era de un humor parecido también al de Don Francisco le gustaba burlarse de los demás el alter ego de Camiloaga era Luciano Bello y las personas que lo conocen o que trabajaron con él decían que ese era el verdadero Camiloaga de lo que pensaba cómo se sentía él pero tremendamente talentoso pero bueno no sé si ustedes comparten cuando una persona fallece como que se olvida todo muerto es bueno bueno ahí estaban las declaraciones de Carlos Lucero que le valieron ser absolutamente funado de hecho tuvo que dar explicaciones en algunos programas oye super discutible igual pero el contexto vamos a poner el contexto él estaba evidentemente hablando en su podcast desde el podcast como que en la radio te relaja y claramente y estaban si era tan mino que él no era tan mino Carol diciendo que no en realidad yo no soy tan mino no sé qué no sé qué me faltaban sentímetros y después trata Felipe Camiloaga de José es que pasa algo ahí es como que es raro porque las declaraciones de Carol pareciera como que si él estuviese hablando de él mismo este como de cómo lo funaron de que él es egocéntrico de que si Felipe viviera hoy como había tratado a sus mujeres etcétera sería súper funable estaría funado y todo antes de que entrémos en el debate yo llamé a Carol y le pregunté sobre está revisando historias está revisando historias y te contestó te contestó si me contestó no sé hablé con Carol hablé con Carol no sé acá está acá está ¿dónde está Carol? te prestamos esto ¿qué dibuja en tu caso? en el panel ¿me diría que le manda besitos? no si no lo voy a decir tranquila estoy buscando ahí ay viste viste es otra es la edad es mal te juro ya ay señor ya dice no dice nada malo si este río estoy con los bochornos pero ¿qué pasó? ¿vió otro mensaje? sí vi otro mensaje ya Carol dice no dije nada malo pero absolutamente innecesario hablar de alguien que falleció estuve mal ahí sí todos piden respetar las opiniones de otros pero si opinas distinto no se respeta en fin ya estoy acostumbrada mira hay un punto hay un punto que tiene razón que en el fondo gracias Julita que en el fondo es una opinión personal la que él está dando de Felipe y fíjate que yo en ese punto estoy bien de acuerdo con Carol pensé que yo conocí muchísimo a Felipe éramos re amigo y toda la situación pero queriéndolo y todo sí solo amigo pero queriéndolo y todo creo que él tenía una actitud con las mujeres heavy o sea muy 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 chuta muy cuestionable tal cual como dice Carol ahora hablar de una persona que ya está fallecida que era tan querida es bueno está bien y ahí creo que podemos te va a dar una pregunta tú que eras amiga de él sí ¿por qué era tan cuestionable esto de que él no presentaba no la verdad que presentaba andaba con varias a la vez pero ya pero y nosotros ese es el tema si las mujeres sabían no pero es que él presentó dos precios oficiales había un par que no sabían es que yo bueno detalles no voy a dar pero sabéis que él no era una actitud no estaba bien ¿cachai? o sea había que guardar silencio frente a cosas porque él pololeaba con es que hay que igual acuérdate que Felipe nunca salió a decir yo estoy pololeando por ejemplo con Fernanda Hansen se entendía y esa era la información que se manejaba que estaba con Fernanda pero por ejemplo yo me acuerdo las primeras imágenes de ellos tienen que haber sido en el tema del caballo después cuando se incendió la casa de Felipe pero Felipe efectivamente nunca salió a decir tengo una relación y bajo eso salió al reconocer otras relaciones como con Paz Bacuñán con Bacuñán pero estoy hablando de las últimas de las últimas que en el fondo a raíz de las biografías que se hacen de Felipe Camiroaga se sabe en la investigación que no solamente era por ejemplo Fernanda sino que supuestamente había más chicas entonces ahí se entiende que él no no tenía una explicación porque tampoco había una exclusividad pero yo no estoy de acuerdo fíjate con los dichos de Carol Dance o sea primero cuando uno habla de una persona que está fallecida uno puede tener la opinión que uno quiera tal como lo dice pero cuando uno habla de una persona que falleció no se puede defender esa persona no te puede contestar o no puede replicar a tu dicho entonces de alguna manera uno está como en una ventaja por sobre la memoria de esa persona yo creo que no estaría afundadísimo hoy día Felipe Camiroaga porque si algo él tenía que era primero se reía de sí mismo partía riéndose de sí mismo o sea no se burlaba del resto yo ahí no estoy de acuerdo para nada con con Cano o sea porque Carol dice se reía y se burlaba de la gente al contrario Felipe se reía de sí mismo tenía un sentido único que mucha gente de la televisión carece que es poder reírse de sí mismo era el primero en burlarse por eso se ponía este personaje que se afeaba en ese sentido Luciano Bello era un chiste de sí mismo era el animador chanta con feo con mal o sea de alguna manera se reía de sí mismo y dos yo creo que si algo tenía Felipe era la capacidad de adaptarse al tiempo yo en ese sentido creo que si hoy es bueno imposible saberlo pero si estuviera vivo yo creo que no estaría funado si hubiera adaptado los tiempos ¿será que Carol Dance como que ha estado tan funado ha sido tan funado que busca está buscando algún personaje ¿para que lo funen? no sé como para justificarse no sé Felipe acuérdate porque cualquier cosa que dice Carol Dance malo ya se va de nuevo el 2011 yo estaba en el escenario con un cubibu de oro en la mano para entregárselo a Camino Haga pasando Camino Haga no me recibe el cubibu porque lo estaban pifiando y finalmente decide irse al podio para poder hablar con el público el público no lo deja hablar se retira le pasa el cubibu se lo lleva y se pone a llorar atrás y había pasado un tema particular con Katy Salosni y Carolina de Mora y finalmente lo que pasa con Camino Haga finalmente el público lo pasó a la cuenta en esa época eso es como lo único para mí fue un hable público entre Camino Haga el resto para mí son especulaciones pero lo que me llama la atención acá con Carlos Lucero es que él pone el nombre de Camino Haga ni siquiera están hablando de Camino Haga él lo pone gratis no se están hablando de él claro y al ponerlo gratis ahí es horrible ahí la jura porque en el fondo es como que claro estamos hablando de cualquier tema y digo así como Camino Haga que era bueno para Mujetiego no es que estaban hablando de Camino Haga como tema él lo pone gratis y lo pone en la palestra gratis y lo funa gratis ese es el cuestionamiento que hay además sin conocimiento de causa porque él dice saben quién era súper egocéntrico y él pone el nombre Felipe y después dice gente que ha trabajado con él me contaban ni siquiera lo vivió él ni siquiera de primera persona yo creo que ahí Sergio da en un punto súper importante porque claro Carol después en su defensa es como oye no me permiten equivocarme ya estoy chato y qué sé yo acá yo concuerdo contigo que me parece una bajeza hablar de alguien que no se puede defender a pesar de que no todos los muertos son buenos menos en este país pero me parece que es una bajeza hablar de alguien que no se puede defender pero Carol cuando saca el nombre de Felipe Camilo que es lo que a mí le da más gravedad es para defenderse el mismo es como yo no soy tan malo no soy tan pura porque hay otro peor creo que ahí hay una mezcla que la gente y me sumo en la gente recibimos muy mal porque efectivamente además estás evaluando con los ojos del 2024 a un hombre que lamentablemente falleció el 2011 por lo tanto que vivió en un Chile distinto con una sociedad distinta con normas distintas en las cuales todos constantemente hacemos un trabajo de construcción ahora yo nunca trabajé con Felipe no tengo una una opinión personal pero Fanny tú trabajaste con Carol si yo trabajé con Carol pero yo creo que Carol está como perdido perdido en la funa está perdido en la funa y como que ha tratado tanto de pedir disculpas públicas de que por favor ya lo dejen de funar de que él no puede decir nada todos tenemos derecho a opinar y nos equivocamos Carol también es persona y él también se equivoca mucho dentro de esto y se ha equivocado por eso no está en los matinales por eso no está animando yo extraño a Carol en la televisión a mí me gustaba ver a ese Carol feliz contento que hacía reír también hoy en día Carol se la lleva pidiendo disculpas tras declaración disculpa disculpa y escribe texto gigante y la gente como no se acuerda de ese Carol divertido yo creo que eso un compañero de pega para uno que no lo conoce ¿sabes que yo trabajé con él toda mi temporada de Jingo y en Jingo él estaba como animador en el momento que yo llegué fue como en los últimos meses de Jingo lo hacía con Carol Mestrovi y lo hacía súper bien él siempre tuvo muy buena energía energía positiva siempre estaba contento siempre hacía lo que el canal le pedía siempre estaba al servicio de los demás pero en un momento cuando él fue a mega como se nubló se perdió yo dejé de tener contacto con Carol lo vi hace un poco hace poco que me invitó a su programa y él está muy afectado yo personalmente puedo decir con derecho así de que lo conversé con él le dije fuerza Carol vuelve a ser tú vuelve a ese inicio donde te encontraste donde pudiste llegar a animar con Lucho Jara donde pudiste hacer la Teletón hoy en día Carol ya no lo llaman ni de la de Teletón y es súper triste porque la gente lo funó claro por quizás ser picarón o no sé porque la gente le decía mucho que era degenerado yo no sé más allá de eso porque él nunca fue así conmigo él siempre me respetó siempre como trabajadora como compañera de trabajo siempre fue súper respetuoso con las mujeres entonces como pasó lo de la pandemia y lo funaron y cualquier cosa Carol funa Carol tal decían Carol sí entonces como que quedó la reina de las personas y no quieren soltarlo entonces yo creo que él debería en vez de tanto autocriticarse porque él se critica igual mucho por lo que él dice por sus dichos y buscar otro funado así como no es Camirá Camirá era peor yo no soy tanto él debería mostrarse más contento volver a ser él salir de eso de funa ser él ser divertido él es un súper buen comunicador yo creo que lo estamos perdiendo y el problema Julia y que lamentablemente el programa de Carol Dance se da para redes sociales y las redes sociales hay un tema que se llama algoritmo que todos sabemos algoritmo que lamentablemente cuando él se comete un error inmediatamente empiezan a aparecer puras cosas negativas en Instagram en Twitter de Carol Dance por algoritmo es decir sin pensar a raíz de lo que sucede con Carol Dance en el programa de televisión ayer perdón en el streaming de él ayer empezaron a circular imágenes de él rompiendo un globo con Katy Salomny por detrás y empiezan a aparecer todas las cosas negativas por algoritmo que se da en las redes sociales entonces finalmente un error como esto le pasa la cuenta en las redes sociales y finalmente termina afunado nuevamente entonces ¿cómo crees tú Fanny que él podría limpiar esta imagen? siendo él siendo más él y sacarse eso como yo soy comunicador pero siendo él como versión 2024 no, claro siendo él como comunicador a eso me refiero porque siento que él se ha perdido mucho como comunicador más allá de como persona lo personal porque ahora hoy día programas de televisión eso programas de televisión no puede estar ¿por qué no? porque no lo han llamado o sea no porque está funado es porque está funado es por eso es porque está funado yo claro lo pondría a animar pues tú Sabingo vamos con Sabingo siento que le hace ya se llenó siento que le hace mucha falta gran hermano un animador como lo hace Matías Vega en el yo creo que como lo que hace la Emilia Daimler como lo que hace el Matías en el entrar a jugar porque él porque él lo hizo un tiempo en Mega con los reality del Mega y lo hacía súper bien como animador de reality pero como para la joda de actividades lo que pasa es que él no quiere eso él busca ser animador de matinal de matinal yo creo que él tiene que volver a empezar eso es lo que yo pienso volver a encontrarse volver a ser auténtico que la gente lo reconozca nuevamente como es él porque realmente todo esto como él no yo pido disculpas no yo no soy así no uno tiene que ser como es y la gente te va a volver a querer él tiene que sentirse más libre siento que está muy empaquetado entonces al estar empaquetado no puede decir nada porque lo funa no puede hacer nada porque lo funa que sea libre ya que no deje que no ande hablando de gente que no está más vale lo que pasa es que cuando se siente libre se manda a hacer cara a mí pero no seas tan libre por favor yo creo que tiene que tener alguien que le diga que puede pero eso porque la gente quiere mucho Felipe Camilo Haga pero si lo vemos desde una realidad onda yo creo que si es verdad que uno no puede hablar de alguien que está fallecido pero si si nos ponemos nos tomamos el avión al pasado después de que Felipe falleció yo te juro que ahora estaba contando en mi cabeza y por lo menos diez mujeres salían con él al mismo tiempo entonces igual es como súper el ataque pero tenemos la versión de ella pero él tampoco era un santo perdón que lo diga no nadie es santo 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 que se puso pero no sé no creo que el mismo ¿dónde se las hizo saber? estas uñas me las hizo el Fer no pero si a ver nadie está diciendo que es un santo pero es súper difícil y es innecesario llevar pensar qué estaría pasando hoy día con Felipe Camilo Haga 13 años porque ha cambiado mucho la sociedad y a mí no me cabe duda por lo poco que yo conocí a Felipe que efectivamente él si algo que tenía era adaptarse con los tiempos y también lo fundaron a Felipe y lo pasó que es y por algo que sabemos que no tenía absolutamente nada que ver en la decisión de cambiar a Katy Saloni por Karola de Mora ahora independiente de eso igual Karol dice hace un comentario claro porque Karol no habla del tema de las mujeres no es lo primero que él dice por último ya dice lo de egocéntrico y ahí ahí no no sé por qué yo no entiendo por qué hizo en su cabeza el sinapsis no sé qué le pasó pero como que unió egocentrismo con Felipe ay yo encuentro que eso es lo menos grave yo también creo y todos los que trabajamos en el mundo todos los que trabajamos tenemos algo de egocentrismo hay que saber medirlo a mí es más grave que midan a un Felipe del 2011 con la vara del 2024 tú estuviste en Mecano o sea hoy día no se aguantaría no sé que ustedes bailaban con la faldita morandé la gomita las cosas que se hacían de broma hoy día sería súper juzgado también porque estamos en una sociedad de cristal ahora que todo es terrible y nadie te obligaba todo un problema me carga te lo pasé increíble me carga la gente como tal nadie te obligaba nosotros no andamos cortando la falda nos poníamos chorcito abajo y nosotras y de repente la visita pero mira esa falda me corta me corta no lo que vaya es que cambien la tele entonces cómo medir un personaje de ahí después las que bailaban como perrito haciendo lo mismo no sería cuestionable difundable no perdón esas cámaras ginecológicas casi que no se lo podría vamos a dejar este tema acá definitivamente yo creo que Karol no va a volver a pronunciar el nombre de Felipe Camirona después de esta nueva forma que lamentablemente tiene que enfrentar y les vamos a apuntar que Daniel Valenzuela contó cómo se enteró del romance que tenía su hermano con quien en esa época era su señora todo esto después del concepto hoy quiero presentarles la joya de la que todo el mundo está hablando y que incluso la familia real de España está utilizando se trata de la pulsera Armonía una increíble pieza que es una oportunidad única para brillar con elegancia y con estilo Michael es que se ve preciosa Julia me encanta oye cuéntame qué hace que la pulsera Armonía sea tan especial la pulsera Armonía está bañada en oro de 18 kilates además de venir con un tratamiento llamado E-Coating por lo que nunca va a perder su brillo y tiene una durabilidad excepcional pero eso no es todo también cuenta con un broche de alta seguridad para que puedas llevarla con confianza en cualquier ocasión ay por eso la traes puesta Julia y veo además que trae un montón de piedras y dijes cuéntame por favor qué son esta pulsera cuenta con 682 cristales de oro en distintos colores tamaños y tallas y con unas piedras preciosas genuinas un rubí un esmeralda y un zafiro además estos 12 dijes llamados charms cuentan con detalles de alta joyería que hacen que cada charm sea espectacular y brillante es increíble Julia pero una pulsera con tantos detalles y acabado en oro de 18 kilates debe ser muy cara verdad porque normalmente hay que comprar por separado cada pieza cuando se trata de joyas de esta calidad no solo hay que comprarlo por separado sino que también por un precio muy elevado sin embargo esta es una oportunidad única para hacerse con una joya tan especial sin tener que hacer una gran inversión y con todo incluido o sea Julita que es una ocasión ideal para cualquier persona que quiera tenerla o incluso regalo exactamente Michael la pulsera de armonía es perfecta para cualquiera que desee llevar consigo una pieza única y elegante que puede ser armada como tú quieras además gracias a su diseño y la calidad de sus materiales es una joya que puede ser apreciada y disfrutada durante muchos años así es y estoy seguro que muchas personas estarán interesadas en conseguirla pero cuéntanos ahora ¿cómo se la puede llevar la gente? solo tienen que llamar al número que está en pantalla y pueden obtener la pulsera de armonía con 12 charms por un precio especial de lanzamiento y además para los televidentes de Sígueme tendremos el envío completamente gratis y como si eso fuera poco además de los 12 charms que vienen incluidos les vamos a mandar 3 charms más de regalo o sea 15 charms Julia perdón perdón pero es que me estaban diciendo por interno que para aquellos que llamen ahora mismo al número que aparece en pantalla podemos regalarles escúchame bien otros 3 charms más ¿te parece que lo dejemos en 18? o sea envío gratis y 18 charms en total me parece perfecto entonces llamen ahora mismo para no desaprovechar esta tremenda oportunidad ya lo saben llamen ya y recuerden que si se encuentran en la región metropolitana recibirán el producto en tan solo 24 horas y si estás en regiones la entrega se realiza en un máximo de 72 horas ¿sabes cuál es la radio más escuchada por las mujeres en Santiago? imagina cuál puede ser fácil continuamos con las declaraciones que llamaron mucho la atención que fueron ampliamente comentadas de Daniel Valenzuela efectivamente fue en el programa desde tú a tú del 2007 donde cuenta él cómo fue esta relación que partió muy rápido digamos distinto a lo normal él estaba con Pablo Mariaga eran compañeros de trabajo y según cuenta dice que Pablo Mariaga le dice se juntaron en una plaza y me podrías dar un beso y le dice ¿por qué? porque siempre te das beso a todas mis amigas y finalmente quiero que me dé un beso a mí así parte de la relación cuenta cuenta después ella les dijo y después cuenta que se casaron se casaron finalmente ¿verdad? finalmente se casaron en el programa no no espera espera para 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 se confunde y la Arila pensó que Paloma le había pedido eso al cuñado al cuñado no eso me van a entender cuenta bien la historia porque hablamos también de Valenzuela y él dice cuenta que antes de casarse en 2007 eran amigos entonces Paloma le dice a Daniel oye me puedes dar un beso le dije ¿pero por qué? porque tú le has dado besos a muchas amigas a muchas amigas a pecho y en realidad me gustaría que me diera un beso a mí y ahí se enamoran finalmente en 2007 que jugada bien imagínate le das beso a toda mi amiga comerte la rava a tu amiga acuérdate que yo eran animadores de extra joven hay un contexto de juego televisivo voy a dormir siesto un rato y después le sigo contando entonces finalmente en 2007 se casan públicamente en el programa Cásate Conmigo ¿se acuerdan de ese programa? se casan miáticamente sale la televisión y finalmente se convierten en la pareja donde Paloma y él era el Palomo y finalmente se casan los Palomos los Palomos con Palomas Blancas y después lamentablemente formaron una linda familia dos hijas corre los años una linda familia con dos hijas que se dio y el 2013 Palomo cuenta y ahí cambia el tenor de la conversación cambia el tenor de la conversación y dice que recibe un llamado telefónico de un medio de comunicación para contarles de que tenían una noticia bombástica bombástica como dice Cecilia Gutiérrez bombástica para señalarle una información que era muy negativa para él él no sabía todos sabemos de qué estamos hablando pero lo nuevo de esta conversación de tú a tú es que él cuenta cómo se enteró y se enteró por la prensa y se entera de la infidelidad de Paloma Leaga con su hermano con un reportaje que sale en la televisión es decir imagínate lo que pasaba cantaba cantaba que era tanto el acoso que sale de la radio a vomitar sentía que estaba en el programa estaba en el programa de mi canal animando y recibe este llamado hoy va a salir la nota de este día este día este día y él no podía hablar con Paloma porque no sabía que efectivamente no sabía el contenido de esto y tampoco quería de hecho él no creía no creía y después de ahí después de ahí se entera por este reportaje de que efectivamente Paloma Leaga tenía un vínculo sentimental en ese momento amoroso con su hermano debe haber sido súper fuerte para él enterarse de verdad por la prensa cuando nosotros decimos no se enteró por la prensa pero esto es literal o sea lo mínimo es que no sé si ya estaba en esto que los otros involucrados en algún momento y además Daniel lo que contaba en esta entrevista como bien dice Sergio en el de tú a tú con Martín Cárcamo que ojo esto lo contó hace tiempo lo que pasa es que están guardados esos capítulos esta temporada se grabó el año pasado en mayo imagínate y son capítulos que se guardaron porque nunca se emitieron no porque acortaron la temporada de tú a tú de hecho y además lo que cuenta es que en el fondo él recibe este llamado y Daniel como que no no cree dice no esto es imposible entonces imagínense estas dos semanas más o menos cierto Sergio eran como dos semanas en que él va a la casa ve a Paloma y como dice Sergio como que no se atrevía que voy a preguntar porque tampoco conozco el detalle pero no creo o sea todo lo que vivió Daniel fue un infierno pero esa previa hay que recordar que por Dios que tiene que haber sido hay que recordar que Paloma trabajaba con el cuñado en ese momento en una empresa sabes que yo en esa época trabajaba con Daniel y Venezuela hacíamos en Telecanal tú dijiste Telecanal lo nombraste sí pues hacíamos un programa con la OTAN con la con la con la con San San hacíamos un programa y entrevistábamos a los políticos se llamaban no sé da lo mismo pero todos los días fue muy importante y el Daniel fue importantísimo importantísimo pero qué pensado no si trabajé en ese canal trabajamos mucho de hecho era un canal que se trabajaba pero qué pasó espérate el punto era que el Daniel en esa época estaba llevaba mucho tiempo ya con la Paloma y era como como que él daba por obvio como su relación y yo lo encontré como que el Daniel estaba medio aburrido de hecho en esa época de como que él sentía que no había vivido porque lo comentábamos como entre amigos cachai como que él no había vivido su su soltería cachai como su como su época y yo decía tanto tiempo no 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 pero me refiero que todo pasó por algo igual en la vida que en el fondo él estuvo desde muy niño los dos desde muy jóvenes juntos y no tuvieron otras experiencias otras experiencias no lo estoy no lo estoy no lo estoy no lo estoy justificando no estoy justificando ni que le puso el gol pero es impresentable igual no tiene justificación es el hermano es su señora por mucho de que tú decís que él se sentía así como aburrido cansado que no tuvo más experiencias no sé qué no no le hicieron el favor yo creo que debe estar recontra arrepentido igual todavía debe sufrirlo debe sufrirlo es súper complicado o sea ellos tienen una relación muy linda igual para los padres para los papás para los papás para los niños también o sea lógico pero en ese contexto es que lo que hace él es hablar con Paloma primero después de que de que sale este reportaje y era indesmentible hablar con Paloma y después va a hablar con su hermano y cuando habla con su hermano con Cristóbal él decide ir acompañado de su hermana porque no sabía que iba a pasar no sabía que iba a pasar como iba a reaccionar como iba a reaccionar o sea el que debería reaccionar era Daniel ahora como Cristóbal iba a enfrentar la situación y finalmente nos damos cuenta y que hablábamos en la pauta que este debe haber sido uno de los escándalos más grandes es de la historia de la farándula o sea para mí es lo que tiene el sangre sudor y lágrimas que tiene esta historia de verdad que pareciera como coloquial decirlo pero de verdad es muy rebuscado lo que pasó o sea el hermano una pareja que se llamaban Palomos porque eran conocidos de chico crecieron se enamoraron y aparece una figura muy extraña porque no es una infidelidad normal es una infidelidad no sé a lo mejor uno puede ser muy conservador pero lo que pasó en esa época fue un Ribet es muy alto de comentarios de espectáculo lo que pasa además Sergio que el tema es yo siento que ya puede haber quedado las cosas que quedan pero haberte enterado por un programa televisión con la prensa eso es lo más fuerte porque o sea esas dos semanas en que le pregunto no le pregunto le digo no le digo bueno tú te enteraste varias veces por la tele y la gente se va a dar bien en realidad se fue hablando de la tele con la prensa también por la prensa de cuál de las julia aparte que él no 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 él tampoco nunca volvió a tener él nunca volvió a tener la misma relación de su hermano o sea porque imagínate que tu hermano y ellos tienen hijos posteriormente o sea el hermano tiene hijos con paloma o sea entonces es como una situación y él ahora dice claro para mis papás que lo peor para él y más allá de todo fueron los padres y que los papás cuál era la posición le preguntaba Martín cierto Sergio le preguntaba cuál era la posición de tus papás y dice que para ellos fueron años de años de años yo me acuerdo el Dani nosotros íbamos a hacer eventos o a conducir cualquier cosa y lo molestaban porque para él fue nefasto pero imagínate si lo mejor termina una relación es separarse la suegra y la otra se quedó con la misma suegra y tus hijos son los hermanos de o sea no es que de verdad es una cosa son hermanos pero son primos es que es muy es muy por eso ahí uno dice ya ahí está la Yamila la reina que ayudó mucho en el bienestar de esas relaciones Camila que fue y abrazó a todas esas familias de hecho Yamila hasta el día de hoy o ya no al día de hoy pero por lo menos hasta el año pasado ella seguía en contacto con Paloma por ejemplo y tienen ellas dos una relación esa familia tiene un amor infinito o sea la capacidad de perdón de Daniel yo no sé si yo personalmente la podría tener me parece que es tremendo es tremendo porque por cómo lo vivió y porque es una situación que yo siento que Daniel en su cabeza y en su corazón siente que por esto él no triunfó en la televisión y creo que yo creo que no pero él es lo que él piensa porque él lo ha expresado en distintas ocasiones entonces me parece que hay una doble carga incluso de esta infidelidad oye y su hermana es psicóloga entonces él hace una serie de bromas en el programa porque de verdad la historia da para reírse ya pues si que vaya a ser ante esto ya pasaron los años aparte que al Dani le costaba mucho también tener relaciones duraderas o sea empezaba una relación intensa como lo hizo con la Camila Andrade que al mes se fueron a vivir juntos al mes se fue a vivir juntos y se armó la casa que se yo y después se sintió atrapado abandonó corrió después ya Mila lo mismo tensa que te vuelva a pasar lo que pasa hay trauma la Camila Andrade en un restaurante yo le pregunté por qué había terminado con Daniel porque ella habló muy bonito de él como que fue un amor importante para ella y le digo por qué terminaste con él y me dice porque yo quería ser mamá y él no quería tener más hijos no quería ser una familia otra izquierda claro y todavía no tiene claro puede pasar eso pero también hay que igual hay que tener a ver hay que tener cojones tenés que ser maduro para hablar nuevamente tocar una fibra que te dolió hace muchos años y hablarla con Martín Cárcamo nuevamente que se yo si la noticia acá es que en el fondo nadie sabía o por lo menos yo de verdad yo me sorprendí de que se había enterado en la prensa todos hablábamos de que no sé yo no me acordaba de que ella o él se sentaron a conversar lo habían pillado claro entonces o que le contaron la verdad claro pero esa es la noticia pero entrar a escarbar donde algo que te que te mató en el corazón que te mató mediáticamente que te destruyó como hombre te mata tu virilidad hasta tu virilidad la mata te matan tu virilidad es que no sé yo creo que es que en ese momento yo lo digo yo lo digo no lo digo lo digo lo que se hablaba en ese momento porque pero hagamos algo vamos a seguir debatiendo este tema a la vuelta a la pausa ahora Duracell es el nuevo patrocinador de Williams Racing y las pilas Duracell Optimum tienen más potencia y más duración así que no olvides llevar tus pilas Duracell Optimum y descubrir un nuevo nivel de potencia gracias Duracell por estar con nosotros en Sígueme estábamos contándole y debatiendo respecto a las declaraciones que hace Daniel Valenzuela hace un tiempo ya porque esto es de lo grabaron el año pasado en el programa Martín Carr como tú a tú en donde reconoce que él se entera de la relación que tenía quien era su señora con su hermano a través de un programa de televisión que lo llama que me imagino que debe haber sido extremadamente potente aquel llamado yo creo que por favor ojalá nadie nunca nos pase eso porque de verdad o sea el cuestionarte imagínate todo lo que se pasó por la cabeza en ese momento de Daniel o sea enfrento a mi señora y si la cuestión es mentira mi señora me va a decir o sea no me tenéis confianza enfrento a mi hermano mi hermano me dice está loco o sea la verdad es un escenario bien complejo y nosotros siempre habíamos pensado porque esto ya lleva mucho tiempo el agua ha corrido hay temas sanados pero que él se había enterado o porque los había visto o porque ellos mismos en algún momento habían transparentado la situación o sea yo me acuerdo estamos hablando que año fue Sergio perdón 2013 2013 2013 yo me acuerdo que hay programas ya no existe ese programa pero en el escupe en algún momento con una pizarra mostraban como supuestamente incluso estaban posicionados en la cama con Cristóbal y llegaba Daniel o sea estamos hablando de otra farándula de otra época por eso digo me parece que para él tiene que haber sido muy heavy yo no soy de la idea de que esto le perjudicó en su carrera porque al contrario Daniel no tiene culpa de nada Daniel acá es una víctima yo pensé que iba a decir al contrario siempre hablamos de él con esto no yo creo que si lo marca pero no es lo profesional ¿cachai? porque él no es víctima no cometió ningún error ¿cachai? pero nada a mí me sorprende la capacidad de amor que tiene Daniel para su hermano en esa época el escándalo fue tan grande que en el 2013 yo estaba director de la cuarta hicimos 12 páginas de coberturas 12 páginas porque era el escándalo con la historia de él como se conocieron para atrás para adelante el hermano que es se hizo una cobertura gigante así como también lo hizo Lune y así como en los portales salieron temas económicos de la empresa del hermano con Paloma la ex del hermano lo que pasa es que son temas que de partida queden en esquemas en cualquier medio de comunicación en cualquier programa de televisión porque te queden en esquemas tú puedes encontrar no sé Fanny Cuevas se encuentran con su ex o no sé un beso o cualquier cosa pero esto es tan rebuscado que generaba una expectativa de continuar con la historia de buscar 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 tan rebuscado que aún lo es y hasta 2024 11 años después estaba hablando de lo mismo la realidad supera la ficción sé que tú dijiste algo me impacta la capacidad de amor de Daniel no lo es con su hermano es con la Paloma de hecho él lo dice en esta no pero el hermano también lo perdonó no pero lo perdonó después él dice que cuando él habla de su hermano él dice yo a mi hermano nunca la relación va a volver a ser lo que era como él amaba a su hermano no es igual ahí se un quiebre se rompe no podía pero él dice que a Paloma la quiere tanto tanto y que le debe tanto a Paloma que por eso él puede él sobrepasó digamos toda esta situación pero es más por el amor que le tenía a la Paloma y a sus hijos que por su hermano porque con su hermano el quiebre nunca va a volver a ser muy complicado que la relación vuelva a ser igual con su hermano mejor que no sea igual porque en el fondo estaban los dos con la misma mujer no queremos que la relación sea igual no pero lo que va es como que volver así foca cero yo creo que con la Paloma tampoco es igual pero se van de vacaciones juntos buena onda pero no creo que con ninguno de los dos sea igual que como era pero es heavy porque se pierden y se rompen muchas confianzas y lo que pasa es que Dani también en el mismo programa y yo me acuerdo ahora me acuerdo bien de todo eso de esos momentos Dani habla de que también quebró él económicamente con la pandemia años después estuvo re mal perdió su trabajo perdió la radio perdió millones de cosas o sea él hace como o sea queda realmente ¿y qué tiene que ver eso? de víctima no lo que te digo es que él se víctima él en el programa realmente muestra como toda su humanidad que no es una cosa fácil de hacer menos dudar tu nombre pero es que el de tú a tú se trata de eso el programa no si lo sé pero no todas las personas porque tú hablas con Martín se entregan y muestran toda su fibra yo creo que él por eso me saco el sombrero por el Dani yo creo que él se como desnúa absolutamente se desnúa y habla de cómo esto fue un knockout porque o sea muchos de nosotros podemos pensar qué le pasó pero él dice ¿sabes qué fue un knockout? que lo desorientó absolutamente en la manera económica laboral en todo o sea se le vino abajo el mundo pero el tiempo después de tantos años el tiempo es sanador te cura y hoy día él es capaz de sentarse y poder exponer todo lo que le pasó han pasado muchos años la paloma ya tiene más niños se casó cada uno está con su vida ¿qué tiene la culpa de todo esto? para mí los dos en este caso los dos ninguno tiene más que los dos mi señora ambos tenían vínculo y responsabilidad tu hermano tu hermano pero tu señora tu señora pero lo que duele más yo creo que los dos son igual de culpables estoy de acuerdo con ustedes yo creo que el dolor más grande es la traición de un hermano porque uno busca a los hermanos para aferrarse cuando eres traicionado por otra persona pero que te traicione tu hermano yo creo que eso no tiene perdón eso está en la Biblia está en la Biblia allá están católicos ahora todo el mundo está en la Biblia no mirarás a la mujer de tu prójimo salvo que después venga una casa según a tu mamá a tu papá y todo peleado pero eso es después ya sabéis que nos expusimos ya si ya muy pasos deberíamos entrar la Biblia mañana soy católica ¿me ha dejado católica? ¿qué cosa? es mega católica es mega católica ¿sí? eres del partido social cristiano ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no ¿qué pasó? ¡es la mía! no, Daniela sácala sácala porque nuestro juego nos va a enchar con nos va a poner a los ojos no, no, no ellos estaban jugando al gato ángel ángel y la Daniela en serio familiar ellos estaban jugando al gato miren suéltalo te voy a hacer cosquilla suéltalo mira el gato ahí está ahí está ahí está me voy a meterla me voy a meterla al gato cómetelo cómetelo ya mía jugando al gato no solo hablando en un tema serio y ellos dos jugando al gato ese lo jugamos antes no, mentira te dije que no lo compieras jugando el gato Michael Roldán Dios mío esto la Cecilia Gutiérrez jamás lo hubiera hecho jamás lo hubiera hecho por eso que se fue al 13 y por eso que seguía acá y contándole a Cecilia en el 13 que estoy conociendo a alguien que por respeto no va a ganar de otras personas qué bien ahora ustedes él me dijo que fue una bolsa él fue la cruz yo estoy conociéndome con alguien que me gusta de verdad estoy muy feliz y no le voy a faltar el respeto a esa persona palabras textuales de Daniela Araclis a Cecilia Gutiérrez en otro programa ¿vamos hablarlo hoy día? ¿podrías hablarlo? ¿por qué vamos a hablar ahora? ¿para qué vamos a repetir el tema? ya se viene el 13 ¿para qué vamos a hablar de eso ahora? no, ¿por qué nos diga quién es? ah, eso sí les voy a decir algo muy importante a todos este viernes se viene mi tercer capítulo vaya, ¿cuánto vieja la columna? porque soy una columnista igual que Carrie Bradshaw ella la Carrie la columna oye, columna columna, ¿quién es? ¿quién es la persona? ¿y cómo es él? yo le dije porque la Cecil me mandó un mensaje porque Fanny como invitada tenga derecho a hacerte una pregunta eso, eso la Cecil me mandó un mensaje la tengo ¿cómo que tira la luz hueso? ya, mira, la Fanny tiene una pregunta para ti tú sos mi jefe tú soy ya, pero oye me hiciste una pregunta que no puedes sí ya, Fanny ya también hay que contestar estoy autorizada estoy autorizada ahora, la pregunta de la invitada de los lunes en esta posibilidad Fanny Cuevas Fanny, te tenemos toda la fe Daniel Arangui ya, me dio miedo ya que dice Michael que estás feliz que lo vas a respetar queremos saber si es verdad los rumores es o no el ex de Camila Andrade que directa que directa algo eso algo eso sí pero es muy directa yo la gente que salgo no me interesa quién fue su ex me gusta como del momento que yo lo conozco pero para saber que la gente quiere saber si él mismo no y yo no voy a exponer a alguien que no trabaja en este medio sobre todo cuando quizás me estoy conociendo con alguien yo hice una apuesta muy importante con mi no amiga Pamela Díaz y la voy a cumplir hasta el 23 de no voy a no leer no puede tener ninguna relación hicimos una apuesta con Pamela Díaz que ni ella ni yo podíamos pololear ni tener ni un tipo de relación formal ni un tipo de relación formal hasta el 22 de noviembre pero no me ha respondido la pregunta no me ha respondido la pregunta yo si tengo mis cositas por aquí puedo tener mis cositas por aquí mis cositas por allá pero yo soy una mujer soltera y no voy a exponer a alguien que no trabaja en estos medios si no tenemos que exponer a mucha gente pero tú dices que estás muy feliz con el nombre ¿por qué me meten a mí siempre? debe ser porque tu gordito es amigo de conocidos muy gordo muy gordo nomás déjelo tranquilo no sé yo sé altos nombres de hombres que han andado con gente que está en este panel y que se vienen las elecciones y que se hacen las 11 las panturronas y yo no, no, no no conozco a nadie y me digo ya pero Dani más allá de nombre hay una persona en particular hay una persona en particular que te tiene feliz porque eso es lo que se entiende Dani ¿superaste a Mateucci? ¿sí o no? pero amiga hace mucho tiempo no, no, no yo estoy tranquila ¿no se fueraste Luis? estás feliz no por un hombre estás feliz por tu minuto de la vida yo estoy feliz por todo lo que estoy logrando como mujer y chiquilla uno no necesita un hombre para ser feliz pero si hay uno al lado los hombres son como los postres cuando se tienen se pueden comer y son exquisitos pero si no se tienen uno no se muere sin ellos ¿y este hombre qué postre sería? un volcán como un manjar nuez un manjar un chanare o sea, trae leche se me pone lo tanto un volcán un manjar un manjarate una jalea por último un manjarate es que no es bueno a mí me gusta la torta de manjarate una gelatina con buen movimiento claro una gelatina una jalea caricia agua firme un paide un manjarate al final viene la sorpresa bueno ya que no va a contestar la pregunta que le hizo Fanny vamos a una pausa y volvemos yo voy a llamar ya estamos de regreso y hemos firmado durante estos comerciales una tregua entre nosotras exactamente porque tú se ve mucho de mí yo se ve mucho de ti entonces mejor que menos callada ¿yo? ¿a quién le está diciendo? a la Jise la Jise la cara mira la cara yo creo que a la Carla le está diciendo también oye son bien malas compañeras porque como que se tiran así ya hasta caer y ya hasta acá está otra mejor Fanny hablemos de ti porque sabes que acá se están tirando la pelota a un lado para otro hoy día ya debutaste en esta plataforma para adultos ahora en unos minutos en unos minutos ¿cómo van a ser estos contenidos? ¿cómo te llegó esta propuesta? esto va a ser a todo cachete literal 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 a botote ¿no? no es sí, pues sí, es verdad sí tenés una clave suelta por ahí va ya, José pero sí, hay algo a mí ya me las pido la plataforma lleva lo que pasa yo quedé sorprendida con las sumas que está dando Falun porque son más de 15 millones en dos semanas dice, Daniela una hora está ahí negociando de antes ¿cómo es el proceso de cuando te llaman? me contactaron antes me contactaron antes esa es la foto oficial qué bonita qué Kardashian qué Kardashian oye me contactaron pero como realmente yo nunca había hecho esto es mi primera vez nunca me había como hecho fotos tan osadas y no me tincó tanto al principio porque yo dije no, en realidad no me tincó tanto pero cuando llegó Falun y supe las cifras que están ganando cuando está Luis también hay varios ahí famosillos que están ingresando a la plataforma y están ganando bien están ganando mucho por contenido de fotos y videos videollamada también que lo implementaron ahora a la plataforma que si tú te conectas en la videollamada te pueden pagar directamente y está entretenido ¿cómo es eso? ¿videollamada en vivo o son grabaciones que ustedes dejan? o sea todas las chicas de la plataforma pueden hacer su en vivo desde su casa o desde donde estén pero nosotras las famosillas hacen como el en vivo desde la oficina de On Fire se ponen de acuerdo en un horario en un horario y ahí el público que consume este tipo de contenido ¿y qué te preguntan en esa llamada? si no lo has hecho ¿qué cocinó hoy día? yo todavía no experimento esas videos llamadas porque estoy como dije recién hoy día estoy lanzándome recién como rostro en la plataforma igual para impulsar a que otras chicas también se motiven uno muestra lo que quiera ¿cuáles son tus límites? límite de todo yo he visto cosas impactantes como he visto trabajos muy muy bonitos al menos mi trabajo que ahí ustedes pueden ver un poquito es súper lindo deja la imaginación para que se metan obviamente deja para que la imaginación pero también hay contenido que tú puedes comprar que es un poquito más que el que ven más hot tú pones tu propio límite entiendo que esta plataforma Fanny primero te llamaban y te ofrecían una base para que tú promocionaras y dijeras que tú ya ibas a empezar como rostro que ahí estaba Fallon Luis Mateucci dentro de ellos también dentro de los primeros y ese lanzamiento se hizo creo que la semana pasada ¿no? sí pero yo estoy ahora nueva como rostro nuevo eres rostro nuevo y tú pones los límites o sea si una persona por ejemplo te llama por teléfono me imagino videollamada evidentemente es que uno te muestre lo que la persona no sé te pida ¿tú eres la que tú le decís así o no? no están así no están así que hoy en día bueno yo no sé si ustedes saben pero en TikTok se hace mucho en vivo yo trabajo mucho en en vivo en TikTok me va muy bien así que beso a toda la gente que me compra en TikTok ¿pero en vivo como en Instagram? perdón sí pero en TikTok ¿pero con la plata? sí entonces yo vendo productos en TikTok y también me dan regalos que es plata o sea la gente me está viendo y me regala una flor que puede valer 5 mil puede valer 10 mil un beso una carita de besito y eso te llega a tu plataforma de TikTok esto es lo mismo pero es un contenido más explícito no es que tú hagamos una videollamada y tú me dices a ver sácate el pantalón no no es así hay sensualidad pero no es ellos ven en el en vivo y tú estás ahí no qué sé yo bailando no sé qué y ellos te dan regalos y esos regalos obviamente valen mucho dinero ¿cómo te planteas esto de estar como rostro de esta plataforma y la opción de entrar a un reality? porque evidentemente es incompatible bueno ¿incompatible? no pues deja el contenido grabado es que va a tener que dejar grabado en el fondo sí porque este contenido se deja en fotos en videos y obviamente que la videollamada está recién implementándose está como no es requisito en el fondo claro está como en ver claro a mí no me complica porque como yo trabajo mucho en vivo en TikTok sé cómo se maneja yo en mi TikTok tengo hasta como un programa o sea cuando yo no me conecto a la gente me dice oye ¿por qué no estás ahí? te estoy esperando entonces igual uno se hace un público en vivo ¿por qué se pueden esperar? mandale un mensaje a los hombres o a las mujeres eso te voy a decir mandale un mensaje a tus fans sí para ver qué es lo que se viene qué es lo que ellos pueden acceder a la entrada a tu casa pueden acceder a algo que yo no he mostrado nunca en mis redes y obviamente es algo un contenido muy sensual y yo estoy muy contenta con las fotos que hice es mi primera vez hice recién un par de fotos estoy en la primera sesión pero invito a todos a que vayan a comprar mi contenido para hacerme millonaria y cuando entre reality chiquitito voy a dejar muchas notas para que no esperamos fotos nude ¿desnuda? nude ¿desnuda? ¿desnuda? desnuda mucha gente cree que se van a meter a la plataforma y no sé me van a encontrar con la pierna arriba y no no es así no es así pero en todo caso a tu amigo ¿y podías decir una frase que está súper demodada? ¿cuál? ahí no sé salgamos de ahí por favor salgamos de ahí lo he dicho en varias ocasiones que nunca habías hecho este tipo de contenido que hoy día es primera vez ¿en qué momento de tu vida te pilla esta oferta esta propuesta? porque me imagino que a lo mejor hoy día estáis más segura de ti estáis por oleando estáis soltera ¿en qué parada de vida te pilla? me pilla recién operada entonces fue como en el momento ¿cómo recién operada? ah pero operada como estéticamente sí no te lo nervioso me acabo de operar me voy a parar para que me vean ah sí por lógico el eso llévate el sí me hice completa ¿completas? ¿completas? o sea me hice una lipo transferencia que igual era flaquita pero me hice la marcación acá ya no se me nota porque tengo el vestido y me la puse como en las cadenas pero te pusiste Fanny espérate pero te pusiste como la grasa grasa y te la me sacaron todo lo que es la guatita lipo transferencia con marcación HD así se llama la operación y eso te da más seguridad para llegar un día y obvio me habían me habían dicho a participar de un log de otras cosas de otras plataformas y yo no había querido ahora sí participar pero realmente realmente no me sentía a mi 100 entonces ahora que estoy llevo tres meses recién operada entonces dije este es el momento para que la gente conozca mi nuevo cuerpo para que los hombres vean mi sensualidad Fanny perdona pero cuando te operaste pensaste ¿estás soltera? no, no estoy soltera ¿y te apoyan? sí, me apoyan cuando te operaste pensabas que ibas a hacer algo que ibas a dar otro paso no no sabes que cuando me lo propusieron ahora yo dije es que es ahora el momento porque estoy con mi cuerpo full o sea y es un nuevo cuerpo como sea los cuerpos lo importante es que tú te sientas segura no, pero es que claro ella está segura por eso decía pues yo me me sentí segura ahora porque antes no estaba al 100% segura y llamaste a Fallon así como oye amiga no, no, somos amigas con la Fallon fuimos compañeras de trabajo pero sé que le está yendo muy bien sé que le está yendo muy bien vamos a seguir hablando con Fanny después de la pausa comercial ya estamos de regreso viendo y analizando este nuevo debut de Fanny en esta plataforma para adultos ¿y qué ha pasado con la música Fanny? porque lo último que sabíamos era que estabas debutando en la música ¿lo dejaste de lado o va a seguir? está está todavía tengo cuatro canciones que aún no saco que las tengo ahí yo siempre como dije antes estoy trabajando siempre en mí en mis productos Daniela, bueno ahí estaba con los quemadores de grasas porque también tengo mi marca de mí misma y bueno ¿Propia tuña? sí, propia mía entonces ¿Cómo te dice la chava? ¡Mira mi hombro! ¡Mira mi hombro! ¡Mira mi hombro! ¡Mira mi hombro! sí, porque hoy se utiliza mucho tener su propia marca ¡Obvio! es mía de mí misma y está propia pero porque no le quedó claro porque hay gente que es más retardada retardada ¿qué es más de eso? sí, porque hay gente que es más de eso ¿qué es lo que pasa? de dos veces Fari bueno, tu verás hemos hablado de amor y desamoré y el 2021 tú hiciste una una funa en tus redes sociales de una pareja que supuestamente te había maltratado física y psicológicamente y además le quedó de miedo te quedó debiendo dos millones de pesos el 2024 en las vacaciones de este 2024 dijiste que era uno de los días más tristes de tu día porque habías terminado con una persona que te había hecho mucho daño y que finalmente te sentías sola pero paralelamente en la actualidad al parecer volviste con esta persona y pudiste arreglar tus cosas ¿qué te pasa cuando cuando tienes dos episodios súper importantes y ahora se te ve más estable con esta persona? fuiste a un tratamiento con la pareja cuéntame un poquito esto y disculpa que te pregunte esto pero pero estaré acá al lado mío y no puedo dejar de preguntarte ya la plata me la pagaron por si querían saber en esa funa que yo puse igual en esa funa a mí me la pagaron a mí no me la pagaron por suerte ¿todo hiciste para que te pagara para que la Tania a ver si lo funé lo funé y me la pagó en ese entonces yo llevo una relación de hace mucho tiempo llevo 7 años por oleando con la misma persona comencé a los 24 por ahí a estar con esta persona entonces hubieron muchos va vuelvo voy vuelvo yo acá en Santiago vivo sola mi familia no está acá estoy solita mi familia vive allá en la playa y obviamente él es mi familia acá entonces pero ya volviste con él si nosotros estamos estables estamos juntos estamos en nuestro mejor momento nos vamos a casar muy pronto ¿en serio? si ¿te pidió matrimonio? si me pidió matrimonio me pidió matrimonio y estamos súper felices es todo para mí no, no hay fecha todavía pero nosotros tenemos planes en Brasil yo me quiero ir a vivir a Brasil pronto y estamos en ese proyecto pero si hubiese hubieron mucha ida y vuelta y que a veces también nos enojamos pero es por la edad es porque nosotros no sé si afortunadamente todavía no tenemos hijos y tenemos como ese espacio que a veces nos damos porque nosotros convivimos juntos y a veces estamos muy juntos y es como y el tema reality entonces gran hermano no te gusta si no entro con él no entro ya lo vi con Tom sí va a entrar con él al reality después de palabra o no ¿podría ser el matrimonio? podría ser podría ser me encantaría casando dentro del reality si en mi casa dentro del reality no vale nada y mira cuánto te duró por eso te digo por eso mismo amiga porque queremos que le dure a la Fanny ahí está el Instagram de la Fanny con esta notición de que se casa y que si no ingresa con su novia al reality y no ingresa nos vamos despidiendo Fanny Kiria gracias por haber estado acá muchas gracias por la invitación gracias Sergio gracias Gise gracias Carla porque el que está con está y el que no está no está y está con quien está y está con quien quiere estar gracias Mario gracias Dani aplausos para ti gracias a todos nos vemos mañana hoy día luna llena en acuario atención atención luna llena en acuario chau 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 chau